miren como pueden ver pues todavía es un poco temprano los niños apenas están llegando acá hay otros poquitos niños creo que aquí adelante van lo que son los pues los niños que desfilan primeramente que son los del kinder y conforme se van a ir acomodando pues es kinder primaria secundaria preparatoria y pues ya universidad y normal verdad que tan revolucionario te falta el rifle el bales a ver vamos a darle más para adelante porque al parecer ya hay más movimientos pero no se mira de qué escuela sea de qué escuela solo miren acá tienen otros niños con aro buenos días buenos días miren estos niños traen algunas cositas en las manos miren aquí tenemos otro revolucionario miren Marta no hay gente parece que recuerdo cuando yo desfilaba los citaban pues más tarde como a las 8 8 y media pero ya a nivel secundaria pues y preparatoria pero lo que son los niños de primaria y de kinder eso si lo citan un poco más temprano vamos armados ehh 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 aquí viene la banda de guerra viene la banda de guerra a 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 vein toda la gente se dirige hacia allá, hacia allá, hacia allá, hacia allá pero aquí la vamos a estar capeando voy a grabar hacia adelante porque al parecer acá adelante donde se encuentra el Pues la entrada principal hay más gente, nada más que estos niños ya están un poquito más grandecitos. Miren aquí se están preparando también para el desfile. Pero estos niños, bueno no niños ya adolescentes, son al parecer del Cebeta porque veo el uniforme verde con blanco. ¿Qué van a hacer ustedes güey? ¿Van a hacer pirámide o qué? ¿Y de qué escuela son? ¿Institución? ¿Para dónde queda esto? Ah, es secundaria, ¿verdad? Yo voy a ir a Bancocero. Aquí es la ley, güey. Aquí se está gustando la ratita, como pueden ver, pues son vagos los chiquillos, son vagos. Aquí más niños, cobertos, adolescentes, son de la secundaria federal, leyes de reforma. Aquí hay un grito, güey. Echale un grito. Ya no puedo. No puedo. Aquí hay Mayra, se voltea, se voltea. Hola. Acá está un bigotón, mira. Hay más niños esperando pues a que les indique en dónde van. Hola, buenos días. Y ya, sería todo. Ahorita nos vamos a regresar por allá otra vez para ver si puedo grabarles a los niños del kinder. Pero como pueden ver aquí siempre se forma lo que es secundaria, prepa y universidad y normal. ¿Ya la traes cargada? ¿La pistola? Bueno, vamos para allá a ver qué más miramos. Vienen a Karateka, miren. Ahí van las niñas de la escuela. Al parecer. Pensé que esta era la escuela de mi hijo, pero no, no. Ella está más adelante. Miren, quiero aclarar. Si oyen una música de fondo, no cuento con los derechos de autor para no tener problemas porque pienso subir este video pues a la página de Facebook. Así que no tengo, no cuento más bien con los derechos de autor. ¿Qué hubo? ¿De qué escuela eres güey? No sé. ¿Eh? ¿No sabes? Labor de inconstancia. Júntalo a mi profe. ¿Quién es tu profe? Adrián. Adrián. Sexto B. Bueno, pues ahí miraron a la propia Adrián de la labor de inconstancia y del talón Sexto B. A ver. Están calcando motores. No, 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 no. La buena. ¿De qué escuela son, primo? ¿Qué escuela son? ¿De qué escuela son? ¿De las basconcelos? Venimos, pues. Aquí están preparando a los niños, creo, del kinder. Aquí está un charrito, miren. Me compréme. Hola. Está bien serio, ¿verdad? A ver, vamos a ver por allá. Hola. Está nervioso. Adiós. Adiós. Ánimo, profe, ánimo. Ánimo, 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 déjelo. Lo voy a sacar, profe, lo voy a sacar. Ánimo, ánimo, ánimo. Échele gana a la pirámide. Uno con celo, con celo. Uno con celo, lo que quiero. Ya. Se lo va a ir entrenando. La raza se paga. Agua, 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 agua. Como pueden ver, pues ya hay más gente. En lo que me fui para allá y regresé, pues ya se juntó un buen de gente, miren. Hola. Agua, agua, agua. Agua, agua. Agua, agua. Hola. Hola. Mira. Camaroon. los barrillos son bajos la verdad se vive la locura el 20 de noviembre aquí en Acaponeta Nayarit ahorita que venía con mi niño estaba todo solo se paraliza Acaponeta hola esta escuela es del H Ayuntamiento este uniforme si lo conozco vamos a buscar a la Alondra hola los niños ya se ve un buen de gente por allá comodense 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 adiós ay ustedes se vengan no se vengan donde le doy donde le doy buenos días buenos días buenos días profe miren que hay mas revolucionarios miren el sombrero loco el sombrero ya miren un disparo hay un disparo jajajajajajajajaja vamos vamo 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 Todavía va más gente porque se están acomodando Pero fue cuestión de que sería un 15 a 20 minutos el recorrido que hice hacia allá Para que se pudiera juntar un buen de gente Aquí está uno con un caballito Se me hacen bien curiositos Que andan bien motivados, que vienen ilusionados porque van a desfilar Hola Pues si al parecer estos son los niños del preescolar, del kinder Por fin, por fin los encontré Miren aquí hay unas adelitas Aquí están los niños de la escolta Hola ¿Están nerviosos? Sí, no estén nerviosos, todo va a estar bien ¿Están nerviosos el niño? Hola Están super nerviosos los niños Con cachichita, miren Hola Cuidado, cuidado Hola 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 Aquí está un charrito, mira Trae sus caballos ya Anda montado el viejo, eh Anda montado en su caballo, miren Aquí hay más niños montados en su caballo Aquí hay más niñas De igual manera los andan acomodando porque Al parecer ya casi empieza lo que es el desfile Hola Miren, estos niños están como de época Nada más que si está haciendo un poco de calor para los vestidos, ¿verdad? Miren, a esta le pusieron bien su bebecito Trae otra niña que trae su bebé Le vuelvo a repetir, no cuento con los derechos de autor para no tener problemas con la plataforma de Facebook Hola Una de las primarias es, primero va a Fishnán, después a Inheri Daigo y Costilla, Centro Escolar, Lázaro Cárdenas, Ignacio Zaragoza, Colegio Robin e Instituto Taponeta Hola ¿Ya me voy? Guapo Buenos días, buenos días Con ese bigote, oiga, y esa barba Hola, buenos días Están vestidas de Adelita, listas ya para el desfile Está nerviosa Está nerviosa, ¿no? Todo va a salir bien, no se preocupen, todo va a salir bien Buenos días Hola, buenos días Ya casi terminamos Llegamos a donde inicia, o va a iniciar el desfile Como pueden ver, pues aquí están todas las personitas o niños Que son de preescolar O del kinder, pues Y acá está la escolta Miren, estos son los niños de la escolta De este kinder Ya casi, ya merito, ya merito Aquí está una niña ya desesperada por desfilar Hola ¿Están enojados? ¿Están enojados? No, para allá ¿No? No, para allá No, para allá No, no, para allá No, nada más para allá No, nada más para allá Y creo que son los últimos O más bien los primeros que van a desfilar Bueno amigos, pues eso fue un previo Espero les haya gustado este video Es un previo del desfile Ahorita voy a O me dirijo más bien hacia la presidencia municipal Porque quiero transmitir en vivo De mi parte pues sería todo Recuerden, mi nombre es Carlos Y nos vemos para la próxima Adiós Adiós